La mujer que amo, tiene el mar por un cielo y los ojos todo bien Una boca dulcita que solo tiene palabras para hacerme poner bien También un cascabel dentro de su corazón Siento que no escuchó donde estoy La mujer que amo, siempre sale un tiempo antes, es lo que le voy a decir Necesita mis abrazos, necesita de mis besos, siempre perdiendo Pero el mío, contiene un esplendor, no mirará Mi vida, cuando me acariciaba, mi vida Nunca conocí un amor así, que pueda llevarme tan alto No cuesta llegar, más alto que el sol y verme que el universo Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme La mujer que amo, dice que nuestros fracasos no se suman a crecer Si no alcanza lo que tengo, cuando venga tendremos lo que los dos no tenemos Siempre me repite, siempre me repite, que no va a querer la guardia Afuera nos espera, por la batalla Nunca conocí un amor así, que pueda llevarme tan alto No hasta llegar, más alto que el sol y verme que el universo Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme sin dudar Gracias una vez, y me necesitas Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme sin dudar Gracias una vez, y me necesitas ¡Ah!